El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días se enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ya está en Jerusalén, lloró sobre su ciudad, triste por la ruina que se le avecina. Hoy realiza un gesto profético, valiente, echó a los vendedores diciéndoles, Ustedes han convertido mi casa en una cueva de bandidos. Jesús, con una libertad que hacia el final de su vida se acentúa y se hace más atrevida, sigue enseñando en el templo, suscitando, naturalmente, la ira de sus enemigos que intentaban quitarlo de en medio. Isaías, el profeta, había dicho que el templo tenía que ser casa de oración para todos los pueblos. Jesús, Jeremías, se quejaba que, por el contrario, algunos lo convertían en cueva de ladrones. Jesús une las dos citas en la misma queja. Probablemente el clima de feria de negocios que reinaba en los atrios del templo, con la venta de animales para sacrificios, el cambio de monedas para los que venían del extranjero, es lo que él desautorizó, aunque todo ello se hiciera con el consentimiento de las autoridades. ¿Necesita la iglesia, nuestras comunidades, hoy purificarse de alguna adherencia similar? Ciertamente, es legítima la aportación económica de los fieles para el culto y para la ayuda de los necesitados. Recordemos la alabanza de Jesús a aquella pobre viuda que echaba lo que tenía en el cepillo del templo. ¿Pero no sería necesario alejar de nuestros lugares de culto todo ruido de dinero, toda apariencia de negocio dudoso? ¿Tendría que defender Jesús nuestros templos para que sean en verdad casas de oración, abiertas a todos, y lugar donde Él le sigue enseñando con la fuerza salvadora de su palabra? Mi casa es casa de oración y todos los días se enseñaba en el templo. Bendecido viernes para todos.